Hoy vamos a ver cómo se reemplaza el interruptor de corte de la presión del aire acondicionado en este motor de 2,7 litros de un Dodge Intrepid modelo 2001. Bien, podemos ver en el extremo delantero derecho del vehículo, si miramos aquí abajo, el interruptor de presión del aire acondicionado ubicado en la línea que sale del compresor. Y aquí tenemos un interruptor defectuoso y que no permite que el compresor complete los ciclos. De modo que procederemos a reemplazar el interruptor. Bien, este en particular vino con un nuevo conector de cable flexible. Cada vez que el paquete incluya un conector de cable flexible, siempre es buena idea proceder y cambiarlo. Así que vamos a cortar el cable existente, un par de pulgadas, y lo empalmaremos en el nuevo después de haber cambiado el sensor. Ahora, en la mayoría de estos interruptores de corte de la presión del aire acondicionado, no es necesario descargar el sistema. En realidad, cuentan con una junta tórica y un accesorio o una válvula en su interior, que retiene el frión, así que no deben preocuparse por eso. Amplifiquemos la imagen un poco más para acercarnos y podremos ver cómo reemplazamos el componente. Para este en particular, tomaré una llave de extremo abierto de 14 milímetros y comenzaremos a aflojar. Eso fue bastante fácil. Ahora ingresaré, liberaré la pestaña del arnés de cables. Quitémoslo del medio. Ya puedo tener acceso aquí y con suavidad, quitaré el interruptor de corte de la presión en forma manual. Ahora tenemos el interruptor que deseamos cambiar aquí. Voy a quitar la junta tórica que debemos reemplazar. El interruptor original cuenta con una junta tórica selladora. Tomaré la nueva junta tórica que vino con mi nuevo interruptor y voy a deslizarla con suavidad para ubicarla en su lugar. Nos aseguraremos de no cortar la junta tórica en ningún lugar. Y luego, la deslizaremos bien hasta la base. Asegúrense de que quede bien asentada. Entonces puedo tomar mi interruptor nuevo. Lo enroscaré a mano. Ahora procederemos a ajustarlo más. Asegúrense que esté bien ajustado y posicionado. Y por supuesto, procederemos a realizar las conexiones de los cables y luego instalaremos nuestro nuevo conector en el sensor mismo. Como podrán ver, es bastante sencillo. No tuvimos que descargar el sistema de aire acondicionado aquí y así de simple fue reemplazar el interruptor de la presión del aire acondicionado. No tuvimos que descargar el tiempo. No tengo más. No hay más. No hay más. No hay más. No tiene más. Gracias por ver el video.